Y me inyectaba un suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amor, al ver mi corazón como la tía. Oye, mientras te arronas, con rayos en que cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un caldete, ey, inyecta muy tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, no, me sube la bilirubina. Es un amor que contamina, me sube la bilirubina, venga, que esto se va animando ya, un poquito más de gente, vamos que si no bajo va por vosotros. Apoja la cadera Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina No miras bailar Estáis desperdiciando esta música da buena Esto sí, esto es un 10 ¡Vejera! ¡Échate pa' ¡Chao! Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Que quiero decir tus labios Besándome otra vez Suavemente ¡Ese coro! Bésame ¡Es la cosa! Que quiero decir tus labios Besándome otra vez ¡Aquí todo loco! ¡Cógelo! 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 Suave Mis labios tienen Suave Es el secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave ¡Dámelo! ¡Eh! 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 ¡Ja! Venga a ver ese pasito ¿Ven qué? ¡Tómate! Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Así, así, así Me gusta a mí Suave Yo me pregunto Suave ¿Qué tienen tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Suave Besame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Besame otro ratito Suave ¡Dámelo! ¡Eh! 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 ¡Ja! Vamos a ver ese pasito otra vez Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Pásame pa' atrás Así, así, así Así me gusta a mí Suave Besame, besame Suave Besame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome Suave Suave Tiernamente Cariñosamente Pulsemente Suave Bésame mucho Sin prisa Con calma La broma de su ojo Que me lleve al alma Acércate, acércate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa quiero Bésame Bésame Vamos que se acabaste Mi río Suave Mi río Que me lleve al alma No Guevai Gracias por ver el video.